¡Megastar! Hola, pues nos hemos colado hoy con un micrófono de Megastar en la primera edición de Utopía, este festival de música dance que se hace por primera vez en Madrid y que reúne a más de 15.000 personas, así que vamos a ver que se cuece, aunque en realidad hoy nos recibe uno de los DJs internacionales que hoy va a estar por aquí. ¡Qué nervios! Hola, Alessandro, hola, Alesso. Gracias por habernos. Unos semanas atrás estabas en México y enyer en Italia. Ahora estás en España. ¿Qué esperas tu vida estar así? Sí, es un estilo hectic. ¿Es el estilo de DJ? Creo que sí, sí. Ha estado así ahora por los últimos tres o cuatro años, así que estoy acostumbrado a eso. Estás haciendo parte de la primera edición de Utopía. ¿Cómo se siente ser parte de esta edición con tantos grandes DJs? Se siente genial. Estoy muy feliz de estar aquí. Parece que hay una gran line-up. David está ahora mismo y estoy listo para ir. Estoy feliz. ¿Estás feliz de ser quien cerrar el show? Definitivamente, definitivamente. Y nunca he jugado este festival antes, así que, ya sabes, quizás un poco de presión en mí. Pero creo que puedo hacerlo. Me encanta el Megastar, tu nuevo single, I wanna know, featuring Nico Alesso. ¿Any álbum coming out? We'll see. Right now I'm just gonna put out singles. And in the future, I think there's gonna come an album. But when? I don't know, really. We'll see. Summer is starting right now, at least in Spain. But where are you gonna be this summer? Are you touring anywhere? Yeah. I mean, it's gonna be everywhere from Tomorrowland, to Ultram, to Tea in the Park, to EDC. What else? Summer Burst in Stockholm. A lot of Vegas shows as well. Cream Fields. Yeah, it's a pretty busy schedule. Will you be soon in Spain? Yeah, I think I do Ibiza in the beginning of August. It's a festival at Space, I think. Space outdoor festival, yeah. Okay, Alesso, thank you so much for having us. Good luck for the show.